El peso de un recién nacido y siempre hablando de un recién nacido a término oscila entre 2 kilos y medio y 4 kilos y su talla varía entre 46 y 52 centímetros. Es normal que durante los primeros días de vida pierdan hasta un 10% de peso y luego lo irán recuperando paulatinamente. Son varias las pruebas que se realizan al recién nacido en el hospital. La primera de ellas es la extracción de sangre de cordón umbilical. De ella obtenemos el pH sanguíneo y su grupo. El pH sanguíneo nos indica el nivel de oxigenación del bebé. La segunda prueba es una prueba no invasiva, se denomina test de Aggar. La realiza el observador del recién nacido y se realiza al minuto y a los 5 minutos. En ella valoramos la frecuencia cardíaca, la coloración del bebé, el llanto, el tono muscular y conseguimos saber qué vitalidad tiene al nacer. La tercera prueba se realiza a las 48 horas y es la prueba de talón. Se obtiene una muestra de sangre, generalmente del talón, para poder enviar al laboratorio y saber las metabolopatías. Los recién nacidos nacen con varios reflejos primitivos o arcaicos. Son los que le van a asegurar la supervivencia. Poco a poco irán desapareciendo y sustituyéndose por reflejos más desarrollados. Algunos de ellos son el reflejo de búsqueda, al tocarle la cara irán hacia el estímulo, el reflejo de succión que le asegurará la alimentación, el reflejo del moro, son algunos de ellos. Además, los órganos de los sentidos están bien desarrollados excepto el de la vista. No consiguen enfocar bien objetos y solamente ven en blanco y en negro. Lo mejor para dirigirnos al bebé es acercarnos a unos 20 centímetros de su cara ya que es el mejor punto donde pueden enfocar. Un bebé sabemos que está bien cuando tiene un llanto vigoroso, se despierta y succiona con fuerza, cuando ha comido se relaja, relaja sus manos, hace pipí y hace caca. Todo aquello que salga de esta normalidad puede ser indicativo de consulta con el pediatra. Un bebé que rechaza el alimento, un bebé que no tiene tono, un bebé que no se despierta puede ser una señal de alerta. Los bebés tienen muy pocas señales de alerta y una de ellas es esa. Otro motivo de consulta sería la fiebre. Una fiebre mayor de 38 grados en un bebé menor de tres meses es motivo de acudir a urgencias. Otro motivo serían los vómitos. Es normal que un bebé recién nacido regurgite un poco en cada toma, pero no que vomite varias tomas seguidas. Otro motivo sería el mal estado del cordón umbilical. Si lo vemos enrojecido, si huele mal, si además tiene fiebre, debemos acudir a nuestro pediatra. Otro motivo sería una coloración amarillenta de la piel. Puede ser normal que esté un poquito amarillo en la cara, en el tronco, pero si ese color amarillento aumenta al cabo de los días, debemos acudir a urgencias para que le realicen una nueva analítica. La lactancia materna es a demanda y sin horarios y durante el tiempo que el bebé esté enganchado al pecho. El solo va a ser el que se regule y poco a poco irá haciendo cada vez menos tomas. No es extraño que un bebé recién nacido realice ocho o diez tomas al día. Poco a poco irá cambiando. En caso de lactancia artificial, las tomas deben ser cada tres horas, incluido por la noche.